Estas, estas en mi Aunque no estés aquí En el rincón de más calor Donde guardo el amor Entrás y te instalás Con naturalidad En cada cavidad Y sé también Que estoy latiendo igual Dentro de vos En el lugar del gran placer Y el gran dolor Por él Fuente invisible Para los demás Navega Vela el viento Nuestra libertad De amarnos contra todo Y a pesar De tiempos De distancias Porque igual Estás 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 en mi Aunque no estés Fui Aquí Bien Mi 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 Amén.